...el lateral porque Xavi lo ha imaginado como el antídoto más efectivo para casi le diría el mejor extremo del mundo. Y no se equivocó porque, según recuerdo, Vinicius lo señala como el rival que mejor lo marcó. Pero eso habla de que ha resuelto partidos como lateral enfrentando al mejor extremo del mundo y lo ha neutralizado. Bueno, ya está. La respuesta ya está. Ahora, ¿cuál es el lugar donde tradicionalmente lo usan de central? Y creo que eso responde a su origen posicional y al lugar donde más cómodo se siente. Entonces, definir una u otra cuestión, evidentemente un jugador que se utiliza para las cosas más difíciles que hay que resolver en la construcción de la estructura defensiva de un partido.